Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Noticias y Perspectivas. Ya son las 5 de la tarde y comenzamos el programa revisando, como siempre, la imagen del día. Esta es la que nosotros elegimos. Se trata de la senadora Isabel Allende, quien se autoproclamó como presidenta del Partido Socialista. Triunfa, así, el ala más oficialista o más cercana a la presidenta Bachelet. Camilo Escalona haya reconocido la amplia ventaja de la lista que lidera la hija de Salvador Allende. Por el significado político para el partido, por una eventual primaria presidencial y en lo pronto, porque el gobierno recibe un espaldarazo por parte de esta ala del Partido Socialista, es que hemos elegido esta imagen. Ustedes también pueden participar con el hashtag imagen del día CNN, contándonos cuál es para ustedes la imagen que está representando la jornada. Vamos a comenzar el programa revisando los titulares con lo más importante de este último lunes de abril.